Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduvan Vergara se crece y lanza mensaje al Cruz Azul. Previo a la jornada 4, Santos arrancó este martes con la preparación en el TCM, con miras al duelo que sostendrá el próximo domingo ante Cruz Azul en la capital del país, en lo que será la reactivación de la Liga MX, destacando el ataque de Eduvan Vergara, que el equipo de la comarca está con la mentalidad de ganar dicho compromiso de la cuarta fecha del torneo de apertura. Apenas van tres partidos en el torneo con una victoria este domingo, podemos escalar muchas posiciones. Nosotros vamos siempre con la mentalidad de ganar y esperemos que este domingo podamos tener el resultado que queremos, declaró al respecto el jugador. Para el colombiano, en el fútbol, las revanchas llegan pronto y ahora están a casi unos días de tener una primera oportunidad de reivindicarse, luego del fracaso en la Liga Cup, en la que no pasaron de la fase de grupos. Lo más lindo del fútbol es que rápido se presentan las revanchas. Han pasado varios días del último partido oficial que tuvimos. Ya dimos vuelta a la página, ahora estamos enfocados y motivados. Queremos revertir la situación para tranquilidad nuestra y de la afición. Sobre la preparación que inició este martes, Santos Laguna para enfrentar a la máquina. Dovan Vergara compartió, La verdad que el equipo se encuentra bien, entrenando de la mejor manera. Pienso que el partido amistoso que tuvimos ante Atlético de San Luis fue muy bueno para retomar el ritmo. Será un encuentro muy lindo contra Cruz Azul y esperamos sumar los tres puntos. En lo individual, el futbolista dijo sentirse bien físicamente para la reanudación de la Liga. Cabe mencionar que Dovan disputa su cuarto torneo en el fútbol mexicano. Y primero con Santos Laguna, teniendo actividad en los tres compromisos jugados hasta el momento en la apertura 2023. Por otro lado, el gigante europeo que se quiere llevar a Canterano de Santos. Jorge Sánchez estaría en la mira del Porto para ser fichado en este mercado de verano en calidad de préstamo con opción de compra. Aunque el lateral surgido de Santos Laguna sonó como posible refuerzo de las chivas del Guadalajara en la Liga MX, la posibilidad de que regrese al fútbol mexicano sigue estando lejos de poder concretarse. Luego de una primera temporada con muchos altibajos, parece que Jorge tiene sentenciada su salida del club de la RDBs, quienes tampoco tuvieron una buena temporada y buscan un cambio radical en el equipo. Luego de perder grandes figuras como Dusan Tadic y Edson Álvarez, en su primera y única campaña con el Ajax, Sánchez pudo disputar 26 encuentros, donde pudo anotar 3 goles y dar 3 asistencias. Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado, habló del futuro del lateral internacional con México y dijo lo siguiente, el FC Porto está en conversaciones con el Ajax para fichar a Jorge Sánchez en calidad de cedido, con cláusula de opción de compra. Sánchez, interesado en el movimiento, ya que no planea unirse a Chivas o regresar a México a pesar de los vínculos, informó recordar que por el equipo portugués han pasado otros mexicanos como Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera, Miguel Ayun, Diego Reyes, Omar Gobea y Raúl Gudiño. Ya por último, Santos Laguna da a conocer el parte médico de sus jugadores. Y es que a través de sus redes sociales, Santos Laguna dio a conocer el parte médico de sus jugadores, a poco menos de una semana de que comience la apertura 2023 de la Liga MX. Será este 18 de agosto cuando se reanuden las actividades de los equipos mexicanos, luego de su participación en la League Cup, donde se enfrentaron a varios equipos de la Liga de Estados Unidos, la MLS. Ahora, mediante la cuenta de Twitter de Santos Laguna, el equipo comandado por Pablo Repeto, dio a conocer el informe médico de sus jugadores, mostrando quién se encontraba listo para reanudar sus actividades. Al inicio de la lista se ve al capitán Carlos Acevedo, y se muestra en estatus de rehabilitación, por lo que el también portero de Santos Laguna aún no está listo para regresar a las actividades del club. Este informe desencadenó un sinfín de comentarios en redes sociales, donde usuarios se mostraron bastante molestos con el rendimiento del equipo lagunero que ha tenido en las últimas jornadas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar de abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.